dándole la bienvenida a este vídeo donde voy a andar en los próximos 11 minutos voy a andar manejando por algunas de las calles de esta hermosa ciudad de guanajuato que es patrimonio de la humanidad así que acompáñenme la ciudad de guanajuato Gracias por ver el video 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 Y ahora voy a empezar a ver dónde me puedo estacionar para bajarme y andar caminando Aquí me gustó así es que pues aquí me despido de este video Un saludo para todos de nuevo Como siempre nos vemos en el próximo primeramente Dios